Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva videoreseña, yo soy Donai y en el vídeo de hoy tenemos a Vegetta Super Saiyan 3 o Royal Blood de Demoniacal Fit. Esta figura forma parte de una línea bootleg de figuras réplicas de Seach Figures disponible en AliExpress, de este diseñador o esta marca llamada Demoniacal Fit, que nos da la posibilidad de tener figuras de Dragon Ball de una calidad, en mi punto de vista, bastante buena, a un precio pelín más económico que las originales de Bandai de Seach Figures. En este caso, por ejemplo, además tenemos una figura más o menos original, ya que, bueno, que yo sepa no existe una figura oficial de Seach Figures de Vegetta Super Saiyan 3. Sí que es cierto que han reutilizado el molde de otras figuras existentes, pero el resultado la verdad es que está está muy bien y vamos a ver qué tal qué tal está esta figura. Pero antes de pasar con la reseña en sí, regalamos un like, suscribirte al canal si todavía no lo estás, ya que honestamente me ayuda muchísimo a seguir subiendo contenido y a seguir teniendo un poquito de visibilidad en la plataforma. Así que os lo agradezco infinitamente. Vamos con la reseña. Pues empezamos la reseña como es habitual, revisando la caja. Así que dejamos a este Vegetta un momentito de lado y pasamos a una caja típica de Monagal Fit con este color negro y el personaje en la parte delantera en un color que normalmente está relacionado con la figura en sí. En este caso han elegido esta combinación de amarillo y negro y honestamente queda muy muy chula, aunque tiene pinta de que se han basado mucho en un Goku Super Saiyan 3 porque bueno, Vegetta haciendo este signo o esta postura de cambio de lugar instantáneo pues no es muy suyo. Tenemos el nombre del personaje, Royal Blood, junto con el nombre de la marca de Monagal Fit, aquí también y la figura como hemos dicho. En el costado tenemos otra imagen promocional de la figura con la misma paleta de colores. En este caso tenemos un Vegetta Super Saiyan 3 Majin Vegetta y en el otro lado pues tenemos simplemente una continuación de lo que sería la imagen promocional. En la parte posterior tenemos ya aquí un poquito más de texto hablando sobre la figura, aunque realmente este texto es repetido y reusado en todas las en todas las cajas y lo que sí que tenemos aquí pues bueno empezamos con un error bastante gordo, Ultimate Fighter Beyond Godlike. Esto es otro personaje, se han colado, este aquí tendría que poner el Royal Blood. Luego tenemos unas imágenes del personaje o de la figura posando utilizando diferentes accesorios y ya por último pues tenemos alguna que otra advertencia y algún texto sobre la marca en sí. Muy curioso que se hayan colado aquí con el con el nombre del personaje. Comenzamos ahora sí la reseña de la figura y vemos que a nivel de diseño está bastante bien, tiene un muy buen acabado, tiene una buena paleta de colores, un acabado tanto del pelo como de la cara bien conseguido. Lo único que bueno pues sí que vemos que es un rehusado, rehusa el molde de Majin Vegetta con una paleta de colores un poquito diferente, ahora lo mostraremos y yo diría que rehusa también el molde de la cabellera del Goku Super Saiyan 3. El problema que tiene esta figura, aunque está muy muy bien conseguida, es el peso de la de la cabeza. Vemos que esta parte de aquí pesa muchísimo, es un plástico bastante bastante pesado, por lo que a la hora de posarla sin utilizar una base nos puede llegar a dar complicaciones. Quiero mostrar un poquito la figura y ahora compararemos con Majin Vegetta. A nivel de del esculpido, pues está bastante bien en el sentido de que bueno pues tiene tiene las venas marcadas, tiene un buen esculpido a nivel de la musculación, la cara está también bastante bien conseguida con este con esta cara de Vegetta, aunque bueno el Super Saiyan 3 de Vegetta como no es algo que se haya visto mucho, pues tampoco lo sabríamos decir. También tiene un poquito de pinta de Son Goku, pero bueno está ahí, no es exactamente Son Goku. Luego tenemos el cuerpo bastante bien conseguido, a nivel de pintado no hay tampoco ningún ningún defecto, todo todo bien. Aquí quizás sí que hay una parte que no sé, fuera de cámara parece un poquito más brillante, pero no tiene ningún ningún defecto, incluso las botas tienen sus puntas amarillas y todo todo está bastante bastante bien conseguido. Lo comparamos aquí con con Majin Vegetta, como veis a nivel de molde es exactamente igual, incluso las botas, pero sí que vemos una diferencia de tono de color, en este caso el Majin Vegetta es un pelín más oscuro que este Vegetta Super Saiyan 3 Movimiento y articulaciones, pues en este caso al ser utilizado el molde de Majin Vegetta vamos a ver que es muy similar a cualquier otra SH Figuarts, a cualquier otra figura de este estilo y vemos que el pelo tampoco nos va a dar gran, gran problemática, ya que bueno, está bastante separado de lo que sería el cuerpo, por lo que el cuerpo puede girar bastante bien. Empezando por la cabeza puede girar 360 para arriba y para abajo, bastante bastante bien. El pelo tiene aquí una pequeña digamos articulación, aunque está muy apretada y tampoco tampoco, tampoco llega a ser realmente una articulación que vamos a estar poniendo muy de forma muy muy especiales, no ni muy raras. Luego tenemos a nivel de los brazos, tenemos esta articulación de mariposo bastante bien, el hombro que gira arriba abajo y 360 el bíceps que gira 360 en su eje, doble articulación en el codo y las manos, las muñecas que giran 360 y para delante y para atrás. A nivel del cuerpo tenemos esta articulación aquí en el torso, en la altura del pecho que nos permite en principio girar un poquito y para delante y para atrás. Está bastante bastante rígida, así que hay que ir con cuidado. Y luego tenemos la cintura que igual gira 360, está un poquito de ruido pero está bastante bien. A nivel de las piernas tenemos que se abre en split muy muy bien, puede patear hacia adelante muy bien, puede patear hacia atrás también muy bien. Tiene este giro en el eje que también nos da casi 360, no disloca, doble articulación en la rodilla y luego los pies que giran 360, para delante y para abajo y para atrás y la punta. Muy buen rango de movimiento. En cuanto a accesorios, es una figura bastante completa, muy completa diría, incluso más que la inmensa mayoría de Moniac Alphids. Sin embargo, sí que estoy empezando a ver que los accesorios se repiten una vez y otra vez y otra vez y al final la verdad es que acaban por no añadir mucho valor a la figura. Si tienes una sola, pues sí, vale la pena tener cantidad de accesorios, pero ahora que empiezas a conseguir varias figuras, como es mi caso, en el que tenemos Majin Vegeta, Vegeta Super Saiyan 3, Vegeta Super Saiyan... Llega un momento en el que se ven los mismos accesorios una y otra vez y parece que la figura en sí no aporta mucho. Vamos a empezar por lo que es lo más básico. Tenemos estas dos manos, este par de manos puño cerrado por defecto, el típico de la mayoría de figuras. Y en este caso, la figura nos viene con cuatro par de manos extra y tres manos asimétricas para intercambiar. Empezando, tenemos este par de manos con las palmas, con los dedos extendidos, haciendo un ataque final. Este sería más bien el... no es el Final Flash, el Big Bang quizás. No, tampoco el Big Bang, bueno, típico de Vegeta con la mano. Luego tenemos estas dos manos también con los dedos extendidos y abiertos, que nos serviría pues para hacer un Big Bang Attack, por ejemplo, o un ataque de Ki o incluso una parada. Seguimos con estas dos manos que tenemos en posición de Artes Marciales, con los dedos así extendidos, pero uno un poquito más en posición de ataque, listo para pelear. Seguimos ahora con las dos manos también en posición de Ki Blast, más para hacer algún Big Bang Attack, no, perdón, algún Gallic Gun, algún ataque así un poquito característico de Vegeta. Y ya que estamos con esta, nos viene también una mano derecha, del mismo estilo, pero con un agujerito para poner un efecto de poder, que veremos a continuación. Ya terminando, nos queda esta mano con los dedos extendidos, parece la de hacer el cambio de lugar instantáneo, pero bueno, también se puede utilizar para más cosas, evidentemente. Y esta mano con tres dedos extendidos, dos cerrados, que es para hacer ese ataque, tampoco me acuerdo cómo se llama, pero ese disparo final, que bueno, que hace Magic Vegeta cargándose a mucho de las personas, ¿no? Para hacer el cambio de mano, muy sencillo, pero evidentemente con cuidado, tomamos la mano que queremos, la sacamos, hacemos un poquito de fuerza, seleccionamos la mano que queremos reemplazar y volvemos a apretar, hasta que o bien haga clic o bien no se mueva. Y tenemos aquí ya esta mano que queremos reemplazar y ya que estamos con esta mano, vamos a pasar al siguiente accesorio, que es este efecto de poder, esta bola de energía bastante negativa, es más bien el ataque de un enemigo. Que bueno, pues de hecho está copiado del Kamehameha final de Vegito, si no recuerdo mal, y bueno, se puede conectar aquí a la mano, queda pegada y queda bastante chula como efecto de poder. El siguiente set de accesorios serían los rostros intercambiables, tenemos por defecto este rostro en posición seria, que bueno, sería uno típico de este tipo de figuras, y esta figura nos viene con varios rostros intercambiables, empezando por este, así con esta cara, disfrutando, entre disfrutando y siendo un poquito malo, digamos, muy buen acabado, los ojos muy bien conseguidos. Tenemos esta expresión frunciendo el ceño, así un poquito enfadado, y seguimos con la típica, el típico rostro confiado de Vegetta con esta sonrisilla, ¿no? He de decir que así vistos separados, tienen un aire también a Son Goku Super Saiyan 3, yo ahí creo que igual se han inspirado también. Y luego ya lo que sería así un poquito más interesante es este rostro extra que nos viene con esta marca de Majin, este Majin Vegetta Super Saiyan 3, que bueno, pues le da un toque especial, ¿no? Ya que normalmente, pues bueno, no vemos estos Majin Vegetta, no son tan comunes, y mira, pues nos da esta opción de darle este feeling un poco más negativo, ¿no? Un poco más violento. Para hacer el cambio de cara es muy sencillo, simplemente hacemos un poquito de fuerza, sacamos, sale muy fácilmente, y vemos que tienen estos dos pins aquí para añadir el siguiente rostro. Una de las cosas que menos me gusta de esta figura, de este modelo, es que, bueno, pues este rostro o este cabellera que la han puesto es, digamos, yo no he querido sacarla por si acaso se rompía, y es completamente incompatible con la mayoría de figuras, ¿no? Para hacer el cambio, pues bueno, simplemente seleccionamos el rostro y lo volvemos a enganchar, y ahora que tendríamos aquí nuestro Vegetta Super Saiyan 3 en modo Majin Vegetta. Bastante, bastante bien. Pues empezamos las comparaciones, y aquí lo tenemos junto a otros dos Vegettas. A la izquierda tenemos el Majin Vegetta de Monade Calphite, ya lo hemos visto antes comparándolo al principio del vídeo. Y a la derecha tenemos este Vegetta Super Saiyan God, o Super Saiyan God Super Saiyan, porque tiene otra cabellera. En este caso es la réplica de Sage Figures de Legend Creations, disponible en Aliexpress. Ahora lo tenemos con otros dos Super Saiyan 3. A la derecha tenemos este Goku Super Saiyan 3 de Monade Calphite, lanzado recientemente en Aliexpress. Y a la izquierda tenemos este Goku Super Saiyan 3 de Dragon Stars. Y ya para terminarlo tenemos junto a dos figuras de anime. A la derecha tenemos este Seiya de Pegaso de la colección Anime Heroes. Y a la izquierda tenemos este Warsman de Kini Kuman, de Musu Kulman, de S.H.Figures. En conclusión, yo creo que es una buena figura, sobre todo una figura alternativa. Algo que no se encuentra de forma oficial fácilmente, o no se encuentra en este estilo de figuras al menos, así articuladas. Por lo que aquí he de dar un punto muy a favor de la marca por haberlo intentado y haber traído esta figura alternativa. Así que es cierto que al final es reusado de un par de figuras, las han puesto juntas y han sacado una nueva. Por lo que también es un buen ejercicio de reutilizar y crear algo nuevo con lo que ya existe. Por lo que por mí, perfecto. Quizás la figura en sí no tiene tanto hype. Un Vegetta Super Saiyan 3, pues bueno, habrá quien le guste, habrá quien no. Pero yo creo que está muy bien conseguida, muy buen acabado, muy buena calidad. Y en general es una buena opción para complementar vuestra colección de Dragon Ball. Evidentemente el precio es algo que varía mucho. Es algo que pasa muy a menudo con las de Monagal Fit. Si lo consigues en el momento que sale o en el momento que sacan el restock, la puedes conseguir a un precio bastante bueno. Quizás sobre unos 50 dólares con envío ya incluido. Pero si pasa el tiempo, se acaban quedando sin stock y tienes que buscar las últimas que quedan en Aliexpress, se puede ir el precio, se puede disparar completamente. No sé exactamente ahora cómo está. Hubo restock de esto no hace mucho, así que posiblemente todavía les quede stock a las tiendas en Aliexpress. Pero bueno, eso ha sido todo. Ya hemos llegado al final del vídeo y tenemos que terminar ya con esta reseña. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Si ya que estás aquí, pues regálame un like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y espero que hayas disfrutado con este vídeo, con esta reseña y con lo que hemos estado comentando. Déjame cualquier comentario, cualquier opinión que tengas en la caja de comentarios y espero verte en el próximo vídeo. Adiós.